¿Qué onda amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión voy llegando a la comunidad de Yagüiche. No sé cómo qué santo sea aquí porque por lo regular aquí en Oaxaca siempre los pueblos tienen un santo antes, pero aquí nada más sé que se llama Yagüiche. Es un pueblo que está pasando a Atzompa. Fíjense que antes mi hermano vivió mucho tiempo por Atzompa y él venía diciendo que cómo se ha desarrollado esta zona como en unos 10 años más o menos. Bien rápido la plaza igual que está en Plaza Villa ha crecido mucho porque yo me acuerdo cuando venía hace como 10 años que tenía una novia por acá. Eso me venía acordando. Ha cambiado mucho, pero bueno amigos. De eso no se trata este video de hablar desde cómo ha cambiado la zona, sino de un huesito que vengo con mis amigos de la Superior de México, pero no han llegado mis compañeros. Pero yo ya llegué, eso es lo bueno. Bueno, les voy a mostrar mi trombón porque luego muchos me preguntan ¿Qué trombón es el que ocupo? Miren amigos, este es el trombón que yo ocupo. Y también me han preguntado si tengo el estuche. Sí, aquí tengo el estuche amigos, nomás que a veces no lo ocupaba. Ahorita nada más lo traigo porque la neta se ve más mamón llegar con el estuche. Pero como pesa, es más práctico traer la funda. Y el trombón que ocupo es un Júpiter amigos. Aquí está mi Júpiter tercera generación. Y también muchos me preguntan que si qué trombón les recomiendo yo para si están empezando. Yo, yo, yo la neta les recomiendo un Júpiter. Porque pues es un trombón y más que nada un trombón Júpiter usado. ¿Por qué usado? Obviamente que esté en buenas condiciones. Porque uno nuevo igual ahorita están un poco costosos. Están como en 30 mil pesos más o menos. Y uno usado los puedes encontrar de 15 a 20 mil pesos más o menos. Puedes encontrar trombones de ese 5 mil, 6 mil pesos. Pero con el tiempo puede que requieras cambiar y comprar otro trombón. Entonces vas a hacer doble gasto. Por eso es que a que compren un trombón muy económico, nuevo. Mejor espérense tantito, ahorren un poco más. Y quizá por el doble de ese precio puedan encontrar un Júpiter que esté en buenas condiciones. Y ese les va a servir como para aprender. Hasta incluso como para seguir tocando. Otra cuestión con las boquillas también amigos. Yo no les puedo recomendar una boquilla. Bueno, les puedo recomendar la boquilla que yo estoy ocupando. Porque a mí me acomoda. Pero eso no quiere decir que también a ustedes les vaya a acomodar. O que nada más vayan a ponerle la boquilla. Y ahí en automático van a tocar mejor o cosas así. No, tienen que practicar. Y también es importante con una boquilla checarla. Antes de comprarla o cosas así. Probarla si te acomodas. Y si no, pues cambiarla. No tanto irse porque tal ocupa esta y yo también. Él ocupa esta y yo también la voy a ocupar. No, no. Hay que practicar también. Y si ese es su caso. Que ya compraron una boquilla. Que la vieron. Que la ocupa otro músico. Tampoco digo que esté mal. Pero tampoco se trata de que van a poner la boquilla. Y ya empiezo a tocar como ese músico. No. Tienen que practicar mucho. Eso es lo que les quiero recomendar. O les sugiero más que recomendar. Se lo sugiero amigos. Pero vamos a comenzar. Ya me moví del lugar. Ya mejor me acomodé aquí. Donde están mis compas. Hoy sí vamos a jugar. A ver chale. Una lavadita. Aquí tengo mi tromón. Miren amigos. Mi desodorante chale. Todo mi desmadre traigo aquí. Aquí está mi tromón. Y ni he ido por mí. Esta cosa ya van como 5 o 6 vídeos o más. Que miedo. Y todo por flojera. No porque no tenga tiempo. Por pura flojera. No es muy miedo por eso. Miren. Ve cómo sale la saliva chale. Voy a limpiar un poquillo. Pero ya vamos a empezar. Ya casi son las 5 de la tarde. ¿Dónde vamos a tocar Molo? ¿Acá enfrente? Ah. Ah. Aquí es donde vamos a tocar. Miren. Entonces de ahí voy a poder ver mi coche. Eso está bien. Música Casi ni me veo Ya llegó la hora de un descanso amigos ¿Por qué va a entrar? El mariachi Van a entrarle un rato a los mariachis Nosotros vamos a descansar Me va entrando el mariachi Cuando yo me case así voy a llevar mariachi A mi boda la neta Pero es así Desquiten su hora completa Nada de que nada más un ratito Y ya le seguimos nosotros Y nada de que descansaron una hora Y terminan más tarde Nada Denle, denle Lo que nosotros podamos pasar a cenar Ya nos dijeron que pasemos a cenar Esa voz me agradó Casi no me veo amigos Porque casi no se ve Aquí están los compas Los compitas Aquí casi no se ve amigos La neta Casi no hay mucha luz Lo único que tenemos de luz Es este arbolito Miren Aquí no hay mucha luz Pero aquí Están los compas Martín Ya nos trajeron aquí las carnitas Hay que pasar para allá Para esta repartida Hay que pasar por Por guacamole y todo Hay que ir para allá Molo hay que ir para allá Por guacamole y todo Hay que ir para allá Pero mira aquí les muestro Lo que vamos a cenar ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!